hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les traigo una manera súper fácil y súper sencilla para que ustedes puedan recuperar contactos eliminados de su teléfono android ok fíjense que acá yo tengo mis contactos y estos son los contactos que tengo en el teléfono por la letra c hay un contacto que me gustaría recuperar que es la de claudia rr y esto nos permite hacer el programa ok está bastante interesante yo les voy a explicar en este vídeo cómo ustedes pueden utilizar el programa más a fondo ok pero fíjense que me permite recuperar esos contactos eliminados ya sea en una hoja de excel o en un blog de notas ok así que comencemos bueno chicos para poder recuperar contactos eliminados de su teléfono vamos a utilizar nuestra herramienta llamada un data for android este es espectacular porque también nos permite recuperar otro tipo de información ok pero en este vídeo les voy a enseñar cómo recuperar contactos solamente concretamente entonces en la descripción del vídeo van a tener un link para que lo puedan descargar e instalar luego de ustedes obtener la licencia correspondiente con el programa van a ejecutar este software como administrador una vez que ustedes hayan ejecutado el programa vamos a tener esta interfaz en un data for android donde nos va a pedir una opción una función ok podemos recuperar información de google drive de whatsapp business del mismo whatsapp de wishat pero en esta ocasión vamos a seleccionar esta función que dice recuperar datos perdidos vamos a seleccionar primero esta opción y vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable usb a partir de este punto lo que viene siendo el teléfono tiene que tener activa la depuración usb en la configuración una vez hecho esto vamos a conectar el teléfono y cuando nosotros conectemos el teléfono le damos a la opción que dice transferencia de archivos android ok le damos clic allí y ya luego el programa un data for android lo va a detectar ok una vez que el programa lo detecte lo que vamos a hacer en este caso es simplemente seleccionar la opción de contactos obviamente si queremos seleccionar más elementos podemos hacerlo o si queremos seleccionar otro u otros elementos también podemos hacerlo pero a nosotros simplemente nos interesa solamente el apartado de contactos y esa es la opción que vamos a seleccionar luego le damos clic donde dice empezar y ya lo que va a ser el programa un data for android es hacer el proceso como pueden observar en la pantalla del teléfono va a aparecer una notificación que nos permite instalar digamos una función vía usb nosotros tenemos que instalarla sin ningún problema de todas maneras si la opción no les aparece o la opción la notificación desaparece le damos clic acá donde dice mostrar de nuevo y cuando nos aparezca nuevamente vamos a darle clic aquí y le damos en instalar cuando nos aparezca la notificación y le damos a instalar esperamos a que pues el proceso finalice y ya una vez que el proceso haya finalizado pues aquí el programa de bull data va a continuar ok y nos va a aparecer más información le damos clic en donde dice permitir le damos en permitir 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 las veces que sean necesarias ahora como pueden observar en este caso ya toca esperar a que el análisis finalice lo que se va a encargar en estos momentos un data for android es analizar el teléfono y recuperarnos esos contactos eliminados eso sí tengan en cuenta que la aplicación que se ha instalado debe mantenerse ejecutada abierta entonces simplemente esperamos a que este proceso finalice bueno llegó ya después de que el análisis haya finalizado nos va a aparecer esta notificación este mensaje que dice análisis completado y ya le podemos dar clic aquí donde dice aceptar ahora en este caso vamos a abrir la aplicación de contactos aquí tenemos de comienzo los contactos favoritos y ya a partir de la comienza bueno a mostrarnos los contactos por orden alfabético hay un contacto que en este caso yo no tengo de hecho hay dos ok aquí por la letra c vamos a buscarlo en este caso si nos vamos por la letra c bueno podemos visualizar todos los contactos que tenemos pero hay un contacto que se llama claudia reno repo o rr y consuelo rr estos contactos como se pueden dar cuenta no lo tenemos ok porque fueron eliminados en alguna oportunidad entonces esos contactos los podemos seleccionar para recuperarlo simplemente lo seleccionamos y le damos clic a la opción que dice recuperar simple y llanamente le damos clic en recuperar nos pregunta la ruta para guardar los contactos voy a seleccionar el escritorio pueden seleccionar cualquier carpeta le damos en aceptar y listo la recuperación ha sido exitosa ya podemos cerrar el programa y ya podemos abrir la carpeta que se ha creado un data for android seleccionamos la fecha correspondiente a la copia de seguridad seleccionamos el tipo de copia seleccionamos pues la información que sería contactos y aquí nos crea en este caso un archivo en formato csv que contiene los contactos seleccionados yo les recomiendo que ustedes ejecuten este archivo en una hoja de excel o en una hoja de cálculo para que lo puedan visualizar mucho mejor pero como no lo tengo en la computadora en este caso para este ejemplo lo vamos a abrir con un blog de notas solamente para mostrarles la información entonces simplemente le damos doble clic al archivo y aquí bueno no se para en celdas la información por ejemplo el nombre cuantos números de teléfono tiene el tipo del número de teléfono ok si es móvil si es de la casa etcétera aquí nos da la opción ok aquí nos indica el contacto claudia rr y nos muestra el número de teléfono de la persona ok y si tiene más números pues también nos los indicaría y también tenemos el de la señora consuelo rr que bueno vendría siendo este el número de teléfono o este así que pues nada como pueden observar la información se guarda de manera exitosa súper rápida súper sencilla ok y esto gracias a nuestro software así que recuerden visitar la descripción del vídeo comentar si tienen alguna duda alguna inquietud relacionada al programa o al mismo proceso y nada espero que les haya gustado de ser así no olviden apoyarnos con un like un me gusta también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y